¡Suscríbete al canal! ¡Y corre tiempo! ¿Cuántos eran los tres huastecos? ¿Qué? ¿Cuántos eran los tres huastecos? No seas mala. ¡Chorreada! ¡Chorreada! ¡Ay, tres! ¿Qué es de noviembre en la clope de infante? El 14 de noviembre es del 12. ¿Más? 15. ¿Más? 20. ¿Menos? 19. ¿Menos? Del 18. ¡Correcto! ¿En qué año los Yankees de Nueva York ganaron por primera vez una serie mundial? 1990. Menos, María. 2003. ¡Menos! 2015. ¡Menos! 1985. ¡Menos! ¡Menos! ¡1950! ¡Menos! ¡1935! ¡Menos, María! ¡1900! ¡Más! ¡Mil! ¡1910! ¡Mañás te va a llevar el caballo que tienes! ¡Más! ¡Qué estilo! Yo soy bella de todas maneras. ¡1900! ¡1980! ¡1951! ¡Menos! ¡53! ¡Menos! ¡1940! ¡Ay, María! ¡Menos! ¡1810! ¡Ay, no, no! ¡Ay! ¡Agarra su caballo! ¡Agarra su caballo y llégale! ¡Ay! ¡Que me reviente! ¡Que me reviente! ¡Ay, por qué no es que le reviente! ¿1900 qué, María? ¡1900! ¡1900, María! ¡1900, María! ¡La única que no le toque es la que nos deseamos! ¡Vaya, asesino! Siguiente globo. A Sarita García, vas. ¡Y corre tiempo! ¿Cuántos hoyos tienen la mayoría de los campos de gol? ¡17! ¡Más! ¡28! ¡Menos! ¡20! ¡Menos! ¡19! ¡Menos! ¡18! ¡Correcto! ¿Cuántos metros de altura mide el Empire State en Nueva York? ¡1200! ¡Menos! ¡900! ¡Menos, Pedro! ¡800! ¡Menos, Pedro! ¡700! ¡Menos! ¡600! ¡Menos! ¡400! ¡Menos! ¡300! ¡Más! ¡350! ¡Más! ¡320! ¡75! ¡Más! ¡410! ¡Menos! ¡400! ¡Menos! ¡390! ¡Menos! ¡385! ¡Menos! ¡380! ¡Más! ¡382! ¡Menos! ¡381! ¡Correcto, Pedro! ¿En qué año antes de Cristo nació Aristóteles? ¡Ay, sepa! ¡Chachita! ¡Ni qué! ¡Chachita! ¡428! ¡428! ¡No sé! ¡Menos! ¡390! ¡Menos! ¡350! ¡Más! ¡370! ¡Más! ¡72! ¡Más! ¡Más! ¡90! ¡Menos! ¡85! ¡Menos! ¡Correcto! ¡384! ¿En qué año ganó el premio de Binovelas la telenovela Imperio de Cristal? 1988 ¡Más! 1989 ¡Más! 1992 ¡Más! 1999 ¡Menos! ¡1997! ¡Menos! ¡1995! ¡Correcto! ¡No! ¿De cuántas dichas? ¿De cuántas dichas poste el juego tradicional del dominó? El niño está llorando. ¡22! ¡Más! ¡25! ¡Más! ¡28! ¡Correcto! ¡Amén! ¿En qué año terminó la Primera Guerra Mundial? ¡En 1941! ¿Eh? ¡1936! ¡Menos! ¡1938! ¡Menos! ¡1938! ¡1914! ¡Más! ¡1915! ¡Más! ¡16! ¡17! ¡Más! ¡18! ¡19! ¡19! ¡18! ¿Cuántos metros de altura tiene el Cristo de Corcovado en Brasil? ¡80 metros! ¡Menos! ¡70! ¡Menos! ¡50! ¡Menos! ¡40! ¡30! ¡Más! ¡35! ¡36! ¡37! ¡38! ¡Correcto! ¡38! ¡Este año se entrenó la película de los tres García! ¡En el 28! ¡En el 45! ¡Más! ¡En el 52! ¡Menos! ¡51! ¡48! ¡47! ¡Correcto! ¡47! ¡Vamos! ¡Óscar el 7! ¡Mirando rapidito! ¡Mirante el montaje! ¡Suéltalo! ¡Suéltale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suéltale! Así no se vale. Oiga, que el bebé quiere jugar. Yo no sé qué hacer con el bebé, quiere jugar. Juega, juega. ¿Qué hacemos con el bebé? Yo te digo, así más, un poquito más. Ahí, 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 ahí. Pero no te va a llegar. ¿Qué? Ya vio que sí, dice. Ah, sí que hay por dentro, ¿verdad? Tiene huecos. ¿Qué va a tocar a él? No se puede subir por aquí, no. Ahí está ya, ahí está ya. Ahí está, ya. Bueno, la primera. ¿Cuántos Óscares tiene Leonardo DiCaprio? ¡Una! ¡Correcto! ¿En qué año se inauguró el zoológico de Chapultepec? En 1970. Menos. 65. Menos. Menos. ¿Más? 1925. Menos. 24. ¡Correcto! ¡Qué bárbaro! ¿Cuántas nominaciones al premio TV Novelas recibió el vuelo de la águila? ¿Siete? ¿Más? ¿Ocho? ¿Más? ¿Nueve? ¿Más? ¿Diez? ¿Más? ¿Doce? ¿Más? ¿Catorce. Menos? ¿Trece? Correcto, trece. ¿Cuántos millones de kilómetros hay de la Tierra a Venus? ¡Muchisísimos! ¡Muchisísimos! ¡María! Soy actriz, no, no, sí. ¿Mil? ¿Menos? ¿Ochocientos? Menos. ¿Setecientos? Menos. ¿Quinientos? Menos. ¿Doscientos? Menos. ¿Cien? Menos. ¿Diez? ¿Más? ¡Oce! ¡Más! ¿Doce! ¡Más! ¡Trece! ¡Más! ¡Veinte! ¡Más! ¿Noventa? ¡Treinta! ¡Más! ¡Cincuenta! ¡Menos! ¡Cuarenta y tres! Menos. ¡38! ¡Más! ¡39! ¡Más! ¡Cuarenta! ¡Correcto! ¡Cuarenta y no! ¡Cero cuarenta y no! ¡Yo me equivoqué! ¿Año en que nació Pedro Infante? ¡Mil novecientos treinta! Menos. ¡Mil novecientos diecisiete! ¡Correcto! ¿Cuántos minutos hay en cuatro horas? ¿Cuántos minutos hay en cuatro? ¡Doscientos cuarenta! ¡Correcto! ¿En qué año nació don Pedro Vaca? ¡Mil novecientos vequidados! Menos. ¡Mil ochocientos noventa! ¡Mil ochocientos sesenta y cuatro! ¡Mil novecientos doce! Menos. ¡Mil novecientos ocho! Menos. ¡Mil novecientos seis! ¡Correcto! ¿Cuántos grados tiene un círculo? ¡Ay, trescientos sesenta! ¡Correcto! ¿Cuántos años tenía Pedro Infante cuando murió? ¿Cuántos años tenía Pedro Infante cuando murió? Eh, cincuenta... ¿Cuenta y nueve? Menos. ¿Cuarenta? Menos. ¡Venticuueve! ¡Correcto! ¿En qué año firmó Chachita su primera película? ¿Qué? ¿En qué año firmó Chachita su primera película? ¡En mil novecientos sesenta! Menos. ¡Cuarenta! Menos. ¡Treinta! ¡Más! ¡Treinta y cinco! ¡Más! ¡Treinta y seis! ¡Más! ¡Treinta y siete! ¡Más! 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 Pero mira, gracias al ratazo del globo, ganaron los conductores de hoy! ¡Vení un ratazo, mija! ¡Vení un ratazo! ¡Vení un ratazo, Cristian! ¡Vale, vale, vale, vale!